Música Vamos a celebrar la estupidez humana Estupidez de todas las nações En mi país es una coche de asesinos cobardes Estuprador de sangre Vamos a celebrar la estupidez de todo Nuestra policía de la visión Vamos a celebrar la estupidez de todo Y los estados que no enlazaron Celebrar la estupidez de las escolas Que haces mortas Celebrar la estupidez de todo Vamos a celebrar Eros y tantos pasos en cuarentena Vamos a celebrar la estupidez Vamos a celebrar la estupidez Vamos a celebrar la estupidez de todas las escolas Espontas por falta de hospitais Vamos celebrar la justicia La estupidez de toda la estupidez de todas las escolas Vamos celebrar la estupidez de todas las escolas La estupidez de todas las escolas La estupidez de todas las escolas Todo en la estupidez de todas las escolas Todo en un mar Vamos a celebrar la estupidez de todas las escolas Vamos celebrar la estupidez de todas las escolas que también podemos celebrar el chupil desde que canto esta canción. Ven ya, mi corazón está compresa cuando esperanza está dispersa solo la verdad y tu vida llena de maldad y ilusión. Ven ya, tu amor te sembra mucha verdad y te llegando a primavera no sé por qué cosa si vende o que 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 vende. Que vende o 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 que vende ¡Gracias! ¡Gracias!